¡Suscríbete al canal! Este es el momento, es lo que yo siento y me contemplo Porque así ofrendí desde la gente de ese templo Este es el momento, porque eso es lento Me gusta J.R. cuando la gente me gritaba de Let's Go Pero la mamá no siempre estaba levantada Aunque mis hermanos no les desagradan Las palabras son desagradas De esas mismas que la gente sabe la letra es sagrada Que nunca se planta nada Siempre ha sido frisa y nada de premeditar Esa hueva descana, de esas cosas no pana Pero son solamente los de gusanos de mi cuadra Probamos de esa rica manzana Aunque a veces nos la vendan esa mierda envenenada Yo vengo escupiendo este veneno Llega como solamente aquí entreno Yo no tengo necesidad de decir que no soy bueno Porque igual que todos tengo un gran sueño Me empeño solamente por salir adelante Entendí que no ganas nada siendo un caliente Tanto porque no, un tipo arrogante Eso es de lo peor, estás siendo un ignorante Yo soy amante, soy un especialista Un hijo de puta cuando suena esa pista Lo veo que te falle, mi poder tú lo rechita Porque sabes que raperos como yo no hay a la cuenta Yo soy debajo de la tierra Cuando te ven todo se aterra Porque pañanos acá la moto cierra Y se acerran algunas palabras las comentarios Porque el recorre presentado Gijón te va ¡Tiempo! Cambio de base Comienzas tú, 40 segundos Dijé, te he mandado en el pop No esperen, esperen, esperen Tienes o no, tienes o no Una porjeta hay que... La gente con la mano arriba Donde hallan las manos para arriba Dere con tu mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Yo solo me pierdo en ese humo denso Fienso en silencio, llega como el que yo me confieso Suena la pista y siento que yo rezo A mi me llegan al chancho los raperos que miran gruesos Con la hueva se es conmigo loco, tengo mil enemigos Por eso la calle y Dios es el único testigo De lo que vivo, de lo que hablo A mi no me puedes hablar, que fue el diablo Loco no, esa mierda conmigo no va Porque sabes que Mañaco viene haciendo aquí puro rap Estoy en mi hábitat, pura jodida familia Tengo la letra que tu mente la guía Decidate lo que quieres para tu camino Aquí cada quien arma su destino Por algo venimos, por algo existimos Por la hueva, locos en la calle, no crees Cambio, dice cambio, yo le sigo 5 más No importa porque así le dimos solamente entre píldoras Salimos entre esas víboras Jugando entre huijas, limbo, entre limbo, car No sé si es que se puede juntar la base Él sabe cómo se hace, cómo se dictan clases Aunque la base hace que el efecto kamikaze Te claves por dentro y suelda sueltas frases Así es como nace esto, sin ningún prototipo Él sabe cómo bajan dioses a este olipo Yo crecí escuchando de tu hip hop Y tú vas a morir escuchando de mis discos Es la mordida de ese vacilismo Yo también entendí de ese vacil y estoy listo Así es que solo déjame su cuate Que dentro de esos equilates me siento un primate Tiempo Tiempo Vamos, separa esto Por ahora tienes un sobrevicto Por ahora en 3, 2, 1 Alta réplica, Perry Ok, 40 segundos No, 4x4, 3 salidas 4x4, 3 salidas Comienza mañana ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Ey! ¡La gente con la mano arriba! ¡¿Cómo están las manos para arriba? ¡Quiero ver la mano arriba! ¡Ey! Y se la damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Disculpame que en esto yo así te maten Si quieres luego vamos por ahí Y tú no vuelvan No, cuando yo estoy aquí con tu disco iguales Por eso quieres hacerte que yo así te remate Claro que sí, hermano, no te has confundido Yo también me he conectado con ese gran sonido Estamos algo drogados, pero es del léxico prohibido Pero no hables que las paredes tienen oídos Lleven oídos, pero estando a canto abierto Donde tranquilamente te dejo a ti muerto Por eso yo estando a tu gran concierto Esto es rapa de ground, solo para expertos Solo para expertos que saben del parque Que no se guiaban de ese flambe Que llegaban tarde, eso sí que arde Hoy día no implanto, esto es coposfato Un campo de muerte Marte, Marte Estamos aquí, loco, buena rima Aquí se comparte Estamos aquí, vestido en Magdalena Donde solamente letra buena Corre por nuestra fe ¡Ultima! Espero que sí, eso sí que es heavy Porque la letra es de este jefe y de Mercedes No sé si lo sabes, así es algo léxico Elevado para sonarlo esto ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Jurado, no hay re... No la hay, no existe, jurado En 3, 2, 1... ¡Vas acá, perro! ¡El plazo para Meníaco!